Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño, mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré en mi vida el anhelo, el anhelo Y tú serás este faro de luz Luna de miel para los dos Siempre, siempre será mi amor Y en ella viviremos felices los dos Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño, mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré en mi vida el anhelo, el anhelo Y tú serás este faro de luz Luna de miel para los dos Siempre, siempre, siempre será mi amor Y en ella viviremos felices los dos Luna de miel para los dos